¡Statio, esconto! ¡Woo! ¡Esconto! ¡Faya ya hacha esconto! ¡Mama! ¡Statio, eh! ¡Esconto! ¡Woo! ¡Sconto! ¡Bebé! ¡Sconto! ¡Wen buleka furumogano! ¡Conto! ¡Tú vacubiene el Ritón! ¡Esconto! ¡Gano más pies deoola, mi guino! ¡Statio? ¡Te vas a Donacuruno! ¡Esconto! ¡Wen buleka furumogano! ¡Esconto! ¡Tú vacubiene el Ritón! ¡Esconto! ¡Gano más pies deoola, mi guino! ¡Statio? Te batuwa na kuruno Puliru na kutuyi ya sikiri Ngoye tu nyuma dress to kill Nyumiru smanyumu taba nuwasudiru Wembule muma zina ribigidiri Fito pata na kuba wanga happiness Tu zina kunyumiru a sebo si business Nyabo mokwano wengu wakuliso endiresi Zina nkuwa karaboka kane kiresi Kirizu zina sikonto Omutimo simanga na ikonto Uze pereya kukuwa nyatonto Omuziki gundarude fuse zante Tu zinaf takafito